Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien donde estén Muchos saludos a toda la gente que me ve en diferentes países Les muestro el yankee O abuelo, o como le dicen en su país Este es óptimo para las personas que tienen el empeine alto Ya les explico Al tener un fuelle, el fuelle Todo lo que Listo amigos, eso es todo lo del yankee Bueno amigos, espero les haya gustado Y que tengan muy buena noche Si les gustó, den un dedito arriba Y suscríbanse Chao, chao